Música Seguimos en esta mesa de análisis político de este martes 1 de agosto de 2023 estamos con Fito Garcet, Daniel Chasquet y Daniel Buquet y Fernanda Boyd Música ¿Vamos a otro tema? El Frente Amplio realizó este fin de semana su primer encuentro de feminismos Unas 1.600 personas participaron de los talleres que se desarrollaron el sábado en el Club Platense y el domingo en La Huella de Seré Sobre el final, varios militantes reclamaron que la fuerza política se declarara feminista Así hablaba la vicepresidenta del Frente Amplio Verónica Piñeiro No puede haber o no existe izquierda sin feminismos pero tampoco pero tampoco hay feminismos sin izquierda ¿Cómo observaron ustedes esta actividad? ¿Qué les dice sobre cómo se está preparando el Frente Amplio para la campaña electoral? Fernanda, tú proponías el tema ¿Empezamos contigo? Sí, ¿cómo no? Bueno, el Frente Amplio es el partido que va a la vanguardia en estos temas en el país es el único partido que estableció la paridad para todas sus autoridades y listas y demás y este evento, como otros da cuenta de la movilización de sus bases y de sus de sus dirigentes y de sus bases y de sus activistas como partido ahora en la oposición pero también claramente como partido posicionándose para la campaña hay como una especie de yo advierto una especie de ebullición en el Frente Amplio de mucho más que ir calentando motores sino de ir preparándose a todo nivel para lo que se viene a partir de los próximos meses o en lo que ya estamos La sensación que yo tengo respecto de la agenda feminista en el Frente Amplio y en general es que son actividades no diría de nicho pero casi de nicho o sea, me parece que tienen mucho más significado por lo que representan y por cómo activan a la militancia que realmente valora estas actividades que por el impacto que puede tener en un conjunto más amplio de simpatizantes Frente Amplistas o de simpatizantes o del electorado en general Los temas son muy importantes la toma de posición del partido es una algo muy buscado de hecho no se logró llegar a esta definición al menos en esta instancia de definición del partido como un partido feminista porque también hay resistencias internas pero no me parece por la información de opinión pública de manejo y demás la públicamente conocida por otra parte que logre mover la aguja como tema de campaña me parece que las personas que hoy son afines al Frente Amplio y las organizaciones que son afines al Frente Amplio comparten, comulgan esta agenda feminista o esta agenda de necesidad de avance de los derechos pero una agenda feminista per se me parece que no le va a sumar necesariamente nuevos electores al Frente Amplio o atraer nuevos votantes me parece que el foco feminista hoy en el Uruguay no atrae en masa electores yo tengo mis dudas porque por ejemplo este sábado Laura Raffo hace en Canelones un encuentro de mujeres todos los partidos tienen plataformas tienen reivindicaciones me parece que son electorados a los cuales los partidos tratan de no descuidar no, sin duda la mujer y la participación política de la mujer está presente en todos los partidos pero la agenda feminista a eso me refiero ese 52% del electorado respecto a la agenda feminista a mi me parece que ahí también hay cuestiones como de principios es decir el Frente Amplio históricamente ha sido aliado de los movimientos feministas es el que sin duda es el partido que tiene más compromisos pero cuidado porque por ejemplo Gloria Rodríguez es realista ella impulsa un proyecto de paridad en el Parlamento y yo lo leí y me parece que es muy bueno y creo que el Frente Amplio lo apoya entonces tampoco es que esté solo el Frente Amplio en este tema no, no está solo pero ha hecho más avances como partido como partido orgánicamente pero hay competencia y por eso yo creo que lo hace segundo yo creo que el Frente Amplio va a terminar definiéndose como un partido feminista porque en realidad no veo ningún inconveniente que así lo haga tal vez los que se sorprendan tengan una visión digamos distorsionada de lo que es el feminismo es verdad que hay muchos feminismos pero básicamente la idea el corazón del feminismo el Frente Amplio lo comparte de hecho es el único partido que voluntariamente comenzó a construir todas sus listas de forma paritaria entonces me parece que eso no es problema y finalmente el último que quiero decirte es muy cierto lo que decís que estas cosas activan militancia y eso es relevante pero cuidado eso no solo lo busca el Frente Amplio porque yo creo que el encuentro de Laura Raffo y seguramente Delgado debe estar pensando cómo hago yo ahora para armar mi propio movimiento capaz que ya lo tiene armado en verdad todas esas mujeres esas personas porque no solo había mujeres bueno quedan activadas quedan movilizadas quedan dispuestas a apoyar al partido y sobre todo cuando el partido les promete eso es decir transformarse en un partido cuya definición donde el feminismo esté dentro de sus principales definiciones yo creo que a ver primero me gustó la afirmación de no sé si era la vicepresidenta del Frente Amplio con esta afirmación de que no puede haber feminismo sin izquierda ni izquierda sin feminismo entonces históricamente una cosa que es cierta es que la izquierda el comunismo y el socialismo fueron digamos tempranamente feministas y esto lo digo no como un fuerte elogio porque bueno ese feminismo después no necesariamente se tradujo en paridad libertades etc pero sobre todo en contraste con la reivindicación de otras en fin grupos sociales porque por ejemplo el liberalismo fue mucho más tempranamente promotor o partidario de la diversidad sexual que el socialismo y el comunismo que eran ultraconservadores pero en este punto en particular los derechos de las mujeres la igualdad de las mujeres y los hombres la izquierda lo tiene desde el origen en las formas históricas por supuesto que esto haya tenido segunda cuestión para mi desde ya hace bastante tiempo me resulta bastante intrigante como la competencia política está desdoblada y crecientemente la veo yo desdoblada en dos dimensiones en el bloque anterior hablamos de la competencia izquierda derecha en términos estado mercado básicamente bueno hay una dimensión que que es como perpendicular digamos que quiere decir que no tiene nada que ver que toda esta cosa de los nuevos derechos donde los feminismos son un poco la vanguardia tan vanguardia son que los enemigos les llaman ideología de género a lo mismo que en el frente amplio o en los grupos sociales les llaman feminismo feminismo y diversidad en fin bueno del otro de los opositores reaccionarios y le digo en este caso reaccionarios porque lo entiendo como una reacción no solo conservadores que lo son sino que además reaccionarios porque están reaccionando a los avances que los otros han planteado en estos términos la activación de esta dimensión tiene mucho que ver con la escasa distancia en el otro terreno es decir ni los comunistas bueno el frente amplio digamos ni la izquierda propone la estigmatización de la economía y el pasaje al socialismo ni la derecha la derecha liberal no estoy hablando de la socialdemocracia que por supuesto pero incluso el propio presidente por decir algo tampoco propone terminar con el estado son posiciones muy moderadas entonces como en esa dimensión no digo que no haya conflicto izquierda derecha que por cierto lo hay conflicto redistributivo le llamamos nosotros por cierto que hay conflicto redistributivo pero este conflicto está atenuado y entonces el otro es el que polariza el otro es el que muestra posiciones enfrentadas y ahí voy a coincidir con Chaschetti en términos estratégicos una de cal y una de arena vos sabrás este ¿por qué? porque en el Frente Amplio este tema es bastante consensual puede haber matices en fin sobre todo porque hay mucho feminismo yo te iba a decir eso sí pero 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 en términos de apoyar en general las reivindicaciones feministas bueno eso es muy consensual en el otro bloque no es conflictivo Chaschetti mencionó a la senadora Gloria Rodríguez proponiendo un proyecto de paridad o Susana Montaner perdón Marta Montaner en la legislatura pasada antes de fallecer presentó un proyecto de paridad Barruta el otro proyecto de paridad es el de Barruta pero así le fue quedémonos con Rodríguez presentó el proyecto y no volvió más al parlamento quedémonos con Rodríguez porque quiero recordar que el senador Domenech la trató de fascista por esa propuesta no voy a hacer comentarios sobre lo que dijo Domenech simplemente lo estoy trayendo a cuento porque en el pero que no es de su partido en todo caso no dentro de su partido hay sectores reaccionarios Graciela Bianchi es un caso clarísimo porque lo ha dicho muchas veces hasta Laura Raffo si vos querés no voy a decir Laura Raffo celebra la presencia de las mujeres en la política lo he escuchado muchas veces pero por ejemplo Laura Raffo habla en primera persona en masculino cosa que me sorprende mucho no sé si es una no Bianchi le dice señora presidente no sé si Laura Raffo lo diría pero cuando se refiere a sí misma usa adjetivos en masculino no sé si es como una pelea contra esto del lenguaje neutro de género o el producto de una vida luchando con espacios masculinos en su propia trayectoria profesional entonces este tema es más bien consensual en la izquierda en el frente amplio y es divisivo o conflictivo en el conjunto de lo que podría ser la coalición multicolor Cabildo algún sector colorado no lo dudo y algún sector conservador del partido nacional entonces al frente amplio le conviene levantar una bandera que arma lío del otro lado no solo por un tema de buscar aliados no sé sino por decir mirá si vos querés digamos reivindicar estos derechos de ese lado algunos sí y otros no de este lado todos todes esto forma parte de un tema mayor que de la democracia de las democracias en el mundo que en el frente se está discutiendo mucho desde el 2019 al menos que es el tema del vínculo entre los partidos políticos y la sociedad civil ¿no? si los partidos no tienen vínculos con la sociedad civil si no tienen raíz en la sociedad civil los partidos se secan caso chileno si los partidos se mimetizan con la sociedad civil corren el riesgo de estrecharse los partidos deberían agregar demandas y no reproducir lo que pasa a nivel de la sociedad civil en el frente se discute mucho en Verónica Piñedro es un caso muy bueno de esto ¿no? pero también lo dicen muchos otros dirigentes del frente que el frente que interpretan la derrota del frente amplio como a partir de cierta separación con la sociedad y con la sociedad civil organizada lo tengo muy presente por ejemplo en el partido socialista en el partido socialista se discute mucho o el partido comunista insiste mucho con esto pero creo que todos los partidos del frente coinciden en esto y este asunto del feminismo y el frente amplio forma parte de ese paquete ya que hablamos del frente amplio izquierda no podemos dejar de mencionar que hay una tesis de doctorado sobre esto hay un libro Ana Laura de Giorgi hace unos años en el 2020 publicó su tesis de doctorado que se llama relevo acá historia de un amor no correspondido feminismo de izquierda en los 80 y básicamente el argumento espero repetirlo bien es que bueno que hay una tensión ¿no? que no ha sido fácil el vínculo entre el feminismo y la izquierda en Uruguay han cambiado las cosas ¿no? desde los 80 para adelante han pasado 40 años pero yo me pregunto si el frente amplio se definirá como feminista se viene en un congreso muy importante ahora fin de año ¿no? yo no tengo dudas ok y la duda que tengo es también si al frente le conviene definirse como feminista ¿saben qué? no he seguido este tema a fondo ¿no? pero tengo la impresión que se puede reeditar una discusión como la del 2003 con el tema de derechos humanos es decir va a estar muy presente bueno además de digamos de temas de principios y de temas de convicciones naturalmente va a estar muy presente la calculadora es decir ¿se acuerdan que Fernández Guiobro dijo en aquel congreso del 2003 podemos ¿no? se puede renunciar a todo menos a la victoria y creo que los dirigentes del frente amplio van a discutir mucho o van a analizar mucho si les conviene o no les conviene dar el paso porque acá hasta acá llego porque no me falta información no sé cuánta gente en Uruguay cuántos votantes se definen como feministas bien Garcés por esa visión rational choice orientada a los votos y al triunfo es una discusión que me consta que se está dando por lo que el cargo electoral está presente siempre exacto por lo que he hablado con los dirigentes eso está pesando ¿no? y sobre todo si el frente amplio se define feminista ¿qué feminismo va de alguna forma a no es adoptar pero a ver está claro que la discusión es las organizaciones sociales por ejemplo con el bueno las reivindicaciones feministas son exclusivamente de las mujeres ¿no? y el partido político que no puede decir eso del todo ¿verdad? bueno al revés el feminismo que sea transversal que todos estén involucrados en lo que es son este tipo de discusiones para generar cambios en todos lados y entonces y marcan un poco la diferencia con las reivindicaciones de los movimientos sociales alejados sí pero no tanto que sea un abismo una o al revés o que sea lo mismo ¿no? que sea lo mismo porque ahí entra el costo ¿hay encuestas sobre esto? ¿cuánta gente se define como feminista? es poca gente mira estaba mirando un no tengo acá a mano los resultados para Uruguay pero en el barómetro de las Américas este proyecto que hace encuestas de opinión pública sobre valores democráticos para el que yo trabajo además hicimos toda una ronda de encuestas este año y introdujimos un pequeño experimentito de fraseo de cuestionario porque el feminismo es una etiqueta muy muy amplia que además en algunos contextos tiene una connotación o está cargado de connotaciones negativas como de rechazo entonces preguntamos a la gente ¿usted hasta qué punto está de acuerdo o apoya movimientos que defiendan los derechos de las mujeres que en esencia defiendan y promuevan los derechos de las mujeres que en esencia es la agenda más neutra feminista y a la otra mitad de la muestra en cada país le preguntamos hasta qué punto está de acuerdo con que los movimientos feministas tengan derecho a expresarse y hay mucho más apoyo en los países en los que vi los datos hasta ahora Perú, Paraguay otros países de la región a los movimientos que defienden los derechos de las mujeres que a los movimientos feministas están cargados pensando en eso con esto en mente yo decía bueno ojo que desde la calculadora desde la calculadora electoral ¿qué tanto le puede sumar esto al frente amplio? entiendo y comparto el análisis de que va mucho más allá de una calculadora electoral la definición en estos temas del partido pero para un electorado neutro que no tiene camiseta puesta que es el electorado que el frente en definitiva necesita atraer sumar a su base dura que ya está convencida de esto si pretende ganar las elecciones no sé no sé qué tanto le puede sumar perdóname no quiero marcar una contradicción pero en tu primera intervención habías dicho algo así como que esto no mueve la aguja es decir que no tiene impacto electoral bueno porque depende además porque eso es crucial para pensar si el frente amplio lo puede adoptar sin violencia es decir bueno esto no mueve la aguja yo tengo bases feministas todos los grupos los comunistas los socialistas fuerza renovadora todos tienen mujeres que son todas más o menos feministas y que digamos van a generar presión para adoptar posiciones en ese sentido si esto no mueve la aguja el frente amplio lo debería incorporar sin violencia el punto es cómo lo incorpora es cómo lo incorpora en la segunda intervención decís esto genera rechazo en algunos sectores yo dije en Uruguay no sé los datos para Uruguay en otros contextos me parece que se podría extrapolar pero no vi los datos para Uruguay genera rechazo y entonces me parece que lo que yo digo es la agenda feminista en sí no mueve la aguja si no tendríamos una mayor representación de las mujeres en la política en definitiva más allá de los incentivos de las reglas electorales que hemos discutido en otros contextos y que no viene o sea la representación política de la mujer o la agenda feminista en sí no es algo que haga enardecer al electorado uruguayo hay otras cuestiones yo voy a decir algo yo creo que te definí como feminista en un en un partido anotala ahí Romina en un partido político el paso más duro y complicado es ceder espacio y el Frente Amplio ya lo hizo a ver con la paridad exacto establecer la paridad es un es una muestra de compromiso increíble porque supone renuncias o sea nuestras colegas lo deben haber calculado pero aceptar la paridad en el Frente Amplio supuso el desplazamiento de un número muy grande de varones que salieron de escena y que condiciona todo el armado de la de la oferta que condiciona las carreras políticas porque todos saben cuando piensan donde voy a estar en la lista que va a haber mujeres y hay mujeres que hacen carreras sabiendo que tienen una oportunidad entonces yo creo que lo más difícil ya lo hizo el Frente Amplio lo segundo yo no tengo claro por eso me gustaría ver encuestas si si asumirse como feminista tiene un costo electoral o sea para ustedes parecería que sí yo creo puede ser o sea yo no sé digo porque a ver que que los electorados más de derecha no les guste el feminismo lo entiendo pero eso no debería preocuparle porque esos son votos cautivos que tienen la coalición republicana digamos ahora el problema es que piensa el centro político que donde el Frente Amplio va a buscar los votos y me gustaría ver encuestas yo en principio creo que eso no va a tener un mayor costo y que en un orden de asuntos de campaña las cuestiones feministas no están entre las primeras como que la agenda va a estar centrada en otros asuntos y por eso yo creo que tampoco supone un costo muy alto a pagar por asumir ese compromiso siempre puedes seguir el camino del medio te definís como feminista y hasta ahí llegó o sea no sé campaña basado en eso o sea me parece poco probable pensar una campaña con uno electoral con uno de esos ejes ahora el tema central es que feminismo definís es lo que decía Romina porque en el congreso también se hablaba de bueno tendrían que haber ido hombres o no o no porque no las más como incorporamos las masculinidades hay gente que dice con el uso del lenguaje necesito saber más de feminismo pero y quiero participar de esos ámbitos pero no me siento cómodo porque hay muchos feminismos pero por eso no es menor capaz el cual no no es menor que perfil se o que feminismo se adopta y no todo el mundo es feminista claro no no todo el mundo es feminista por eso fue fundamental son las encuestas de acá no es cierto que incluso el término tal vez pueda poner nerviosas algunas personas que no son machistas necesariamente pero que digamos connotan digamos enfrentamientos conflictos una agresividad bueno porque a veces a veces queda porque 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 a veces algún feminismo radical tiene más visibilidad que el feminismo más de consenso de igualdad de derechos digamos ¿no? entonces es cierto y yo creo que vos tenés razón Fernanda en definitiva me parece que no la contradicción entre tus dos intervenciones es al Frente Amplio le puede salir gratis adoptar una definición feminista en las resoluciones del Congreso el problema es si después en la campaña eso va a ocupar un lugar central y entonces va a decir el Frente Amplio cuando vuelva al gobierno va a adoptar una estrategia de feminismo permanente o algo por el estilo o si el tema básicamente no se va a mencionar explícitamente o no va a ser el centro de nada y va a ser un capítulo del programa que va a tener 150 páginas para responder a eso solo decir el tema de los derechos de las mujeres no mueve la aguja electoralmente hasta por la información que yo conozco hasta ahora lo que sí puede agitar la campaña donde además sabemos se va a definir en los márgenes es el uso que se haga de la etiqueta feminismo y cómo se cómo se presenta el Frente y cómo lo presente eventualmente en campaña de la oposición el marxismo o feminismo podría ser una de sus versiones en todo caso yo creo que hay que celebrar que se esté hablando tanto de los derechos de las mujeres en los últimos años que se esté hablando tanto yo se hablaba mucho sobre innovación en la próxima campaña que se está hablando tanto y creo que cada vez se va a hablar más de medio ambiente en la campaña son como los nuevos temas de la agenda del futuro del Uruguay muchos mensajes a ver capaz que sí movía la aguja el tema están pensando en feminismo o en equidad de género pregunta Vicente después hay quien plantea Silvia hay un feminismo que dice que se dedica a la equidad de género el feminismo en sí puede significar muchas cosas se puede estar a favor de la igualdad de derechos y no necesariamente de la paridad de las listas o en otros órganos o tampoco en el cambio de lenguaje estas cosas pueden generar rechazo opina Alberico el feminismo excluyente es el más promocionado hoy por las radicales feministas fuera los hombres dice bueno basta ver el 8M para darse cuenta del peso del feminismo en su espectro ancho no tomarlo en cuenta desde el punto de vista electoral es torpe dice Juan Flavia dice creo que es al revés está salteando los insultos creo que es al revés dice Flavia creo que es al revés si el partido de izquierda no se proclama feminista yo no votaría a la izquierda claro hay un trade off ahí no puedes perder algunos votos por un lado el asunto si no perdes votos por el otro es una linda discusión me imagino una lindísima discusión en el Congreso del Frente sobre esto ahora me gustó la imagen del 8M es cierto uno puede tener la imagen de 18 de julio con decenas de miles de mujeres hombres también pero sobre todo mujeres reivindicando los derechos de las mujeres la igualdad la equidad de género o la imagen de unas chicas que pintan una iglesia en fin de una manera más bien agresiva entonces lo primero ayuda al Frente Amplio lo segundo obviamente Roque la pica perdón esto fortalece a Carolina Cose dice Roque bueno si se adoptara una posición feminista no sé la verdad que no sé porque tampoco Carolina Cose tampoco se abrió paso en política con una agenda feminista yo creo es más reciente el compromiso de Carolina Cose con el feminismo hoy es muy fuerte el compromiso que ya tiene pero para quienes seguimos las trayectorias está claro que Carolina Cose es una recién llegada al feminismo y por las dudas la respuesta de Yamandú Orsi es sí soy feminista el MPP el MPP tampoco es un sector político que se define feminista pero sin embargo es el sector del Frente Amplio que más mujeres ha promocionado lo cual indica que no es insensible al problema el número de dirigentes políticas que ha que ha impulsado el MPP es muy alto mayor que cualquier otro sector del Frente Amplio sin definirse como feminista y con dirigentes que dos por tres dicen barbaridades o meten la pata en estos temas ¿no? Che yo quiero no me parece una injusticia no mencionar en este tema del feminismo y los partidos políticos a Beatriz Argimon que tiene un compromiso me parece histórico con con la bancada bicameral femenina primero y con la causa feminista dentro del Partido Nacional claramente bueno si en cierto modo la 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 mencionaba Daniel cuando decía que bueno que dentro del bloque de centro derecha son menos los que tienen compromiso con el feminismo bueno ahí entra está Gloria Rodríguez está claro este algunas dirigentes colorados y obviamente Beatriz Argimon Nicabrara sumamos sumamos un apéndice no hay bloque de telegramas hoy porque había poco cuorum para los telegramas solo Fito tiene a ver escuchamos tu telegrama si ayer el Mides hizo yo no sé si ya había empezado pero en todo caso ayer fue un hito muy importante en cuanto al censo de personas en situación de calle si mi información es correcta lo hicieron todo ayer solamente ayer y es un censo y eso es muy importante para tener bueno la información lo más completa posible para saber cuánta gente obviamente contar a la gente pero para conocer qué características sociodemográficas etcétera tienen las personas en situación de calle que cada vez son más y que representa uno de los desafíos más importantes para mi gusto de la sociedad uruguaya a la que todavía no le hemos dado como sistema democrático como sistema político la respuesta que merece así que espero con mucha expectativa con mucha ilusión con mucho interés esos datos Daniel Buquet Daniel Chaschetti Fito Garce Fernanda Boidi gracias a los cuatro un placer como siempre nos reencontramos cuando dentro de un mes cuando corresponda si no hay una emergencia politológica siempre por supuesto hasta la próxima nos vemos saludos y y y y y